Bueno, ahora sí, continuamos con la grasa de las capitales, son las 10 y 11 de la mañana, 10 y 11 de la mañana, tuvimos ahí una pequeña pausa musical, porque queríamos recibir con todo, con todo, porque hay muchas cosas para hablar, a Mercedes González Tula, que ya está acá. Buen día, Mercedes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, muy contenta de estar nuevamente en este programa. Nos reencontramos, Mercedes. Nos reencontramos, sí. El viernes pasado que pasaron, parece que pasaron dos meses por lo menos, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? Muchas cosas, muchas cosas. La verdad que hoy los ciudadanos del mundo tenemos que estar atentos. Ya no podemos dormir la siesta, digamos, ya no podemos tener la siesta santiagueña. No, 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 no. Acá vos dormís, te cavan una zanja y después te la tapan al toque y no sabes por qué pasó, qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? No sabes nada. Bueno, yo creo que en estos días es muy importante establecer canales de comunicación que sean válidos, hablando del tema de la pandemia. Sí. Creo que la ciudad de Metán debería estar organizada, esto lo voy a hablar en primera persona, y con absoluta responsabilidad y también autoridad, ¿no? Autoridad en materia de comunicación y comunicación en crisis. Creo que acá está faltando un eje importantísimo que tiene que ser vertical en estos tiempos, no puede ser horizontal, porque la comunicación en tiempos de crisis, cuando genera pánico, cuando genera incertidumbre, genera caos. Entonces, esto debe manejarse desde este control operativo de emergencia, verticalmente, porque no existen en estos espacios tiempos para discusiones. Se tiene que tomar una decisión, que la tienen que tomar ellos, y la comunicación debe ser así, se debe evitar todo esto que se está viralizando, que se viraliza mal, que hay mucha gente que está al vicio, perdiendo su tiempo, y generando estas situaciones de pánico, porque las personas que estamos cumpliendo la cuarentena, más allá del trabajo que cada uno tiene, hay mucha gente que está en su casa, y que sobre esa cabeza están pasando muchas cosas, y no son las mejores que están pasando. Entonces, estas informaciones que son desestabilizantes, que no atentan contra una persona, en este caso el intendente, el gobernador o el presidente, sino atentan contra la comunidad, deben ser absolutamente responsables. Así que, bueno, creo que deben ponerse las pilas en este sentido, como una sugerencia técnica profesional, aunque a muchos no les gusta cuando yo digo esto, pero bueno, lamentablemente lo digo, porque para eso me he formado, y para eso me he preparado. Así que, decirles que deben sí o sí establecer mejores vínculos comunicacionales, unidireccionales, para evitar justamente todas estas cuestiones que se están suscitando en estos días, y que, bueno, que generan muchísima desinformación, incertidumbre y angustia, angustia en la comunidad. Es así, es así tal cual. Bueno, nosotros marcamos la diferencia, Mercedes, hace unos minutos, de lo que fue la comunicación en cuanto a lo que pasó en Rosario de la Frontera, que a los cinco minutos de haberse enterado del intendente, eran las doce y media de la noche, agarró su celular, se grabó, y eso fue suficiente para que la comunidad esté, por lo menos... Tranquila. A ver, te inquietás porque, claro, hay un caso en Rosario de la Frontera, pero ya estás tranquilo porque sabes información oficial, ¿no? Bueno, acá hay muchos operadores, hay muchos operadores de opinión pública que no dan la cara, y eso genera el rumor, y el rumor genera, vuelvo a insistir, esta incertidumbre. Entonces, yo creo que la comunicación es importante, es fundamental, hay todo un tratado sobre comunicación en crisis, que, bueno, que lo deberían utilizar en estos momentos para que la gente esté tranquila, necesitamos estar tranquilos. La primera recomendación que se hace cuando hay una situación de crisis es mantener la calma, y mantener la calma nos va a permitir tomar decisiones asertivas. Entonces, creo que es importante que esto se pueda replantear, y las acciones que se toman, que seguramente son acciones estudiadas, analizadas, consensuadas, manifestarlas. Yo creo que cuando una decisión tiene el respaldo de un equipo, hay que decirlas y hay que atenerse a las consecuencias, desde el punto de vista que nos puede ir bien o desde el punto de vista que nos puede ir mal. No está mal equivocarse. Es decir, hoy, en este tiempo, es muy difícil tener todas las decisiones asertivas. Yo creo que si uno se equivoca no es el fin del mundo, hay que repararlo. El ejemplo más tragicómico era Macri, que se equivocaba y decía, bueno, me equivoqué. Y bueno, estaba bien, se equivocó. Nos llevó a muchos problemas, pero bueno, hoy en la pandemia creo que es importante que la gente entienda que a veces las personas que toman decisiones no van a ser las más asertivas, pero bueno, no es porque lo hacen con mala intención. Creo que es importante manifestarlo, decirlo, y bueno, si nos equivocamos, bueno, tenemos la enorme posibilidad de repararlo. Eso nada más. Tal cual, tal cual. Características de líderes, ¿no? Es una de las características de un líder, de un buen líder, si se quiere, esto, ¿no? De poder afrontar los hechos y si hay errores, también afrontarlos de esa manera, ¿no? Acá hay, ayer hablábamos con Federico Delgado de la tibieza, de que tiene muchos actores de la clase política hoy por hoy, ¿no? Que nos están llevando a... Nadie quiere sufrir el costo político de nada, entonces están esperando todos a ver qué es lo que hace el de más arriba, porque yo no quiero, ¿no? Pero mirá, si se enoja, si... Y yo creo que estos son los momentos, cuando hay crisis, son los momentos en donde se necesitan los liderazgos, ¿no? Y acá estamos... Eso ya va por cuenta mía, ¿no? Estamos, yo veo que estamos ahí medio chatos, medio quietos. No tenemos alguien que ponga la cara y vaya al frente. Sí, el gobernador tiene miedo de que la gente se... El grupo empresarial se enoje, siente muchísima presión. Exactamente. Y yo creo que eso está pasando en todos los espacios de toma de decisiones. Y bueno, en estos momentos uno tiene que ser valiente, tiene que tomar el toro por las astas. Y bueno, creo que es una oportunidad, como siempre decimos las crisis, es una oportunidad para que surjan con más firmeza estos liderazgos. Tal cual. No hay que tener miedo, hay que tener coraje, hay que tener valentía. Y a partir de eso, bueno, yo creo que van a ir surgiendo estos, como vos señalás, estos liderazgos que deben ser fuertes. En una de las editoriales que yo hice, creo que fue la primera, yo señalaba la importancia de que en esta crisis necesitamos un país en el que vayan emergiendo estos líderes y que vayan marcando un antes y un después. Sin lugar a dudas, la pandemia nos marca un antes y un después. Sin lugar. En todos los aspectos. Y uno de los aspectos es el económico, porque fíjate que hoy íbamos a hablar, a editorializar lo que es esto que, bueno, que está generando también un ruido, ¿no? Que es el IF. Es el ingreso familiar de emergencia dentro del marco de la emergencia sanitaria para trabajadores informales y monotributos. ¿A quiénes le corresponde este ingreso familiar de emergencia? A los trabajadores informales, a las de las casas que trabajan, empleados domésticas o domésticos, a los monotributistas sociales, a los monotributistas A y B. Y sobre esto se ha planteado una serie de situaciones que generan un debate social y que está vinculado a la necesidad de que en la Argentina se produzcan en todos los ámbitos. Me acuerdo que en un momento se hablaba mucho de las economías regionales. En cada campaña de diputados nacionales, recuerdo, se preguntaba acerca de la importancia de las economías regionales y era como un caballito de batalla, vamos a trabajar sobre las economías regionales. La verdad que en los años de democracia que llevamos no vimos diputados nacionales o senadores que hayan trabajado sobre este tema y que de alguna manera impulsen políticas públicas que apuntalen esta cuestión del desarrollo de microregión o que tenga una vinculación con la creación de fuentes de trabajo. Todo esto yo lo había pensado porque se habla de que el próximo mes o durante este mes va a ser el último pago del IFE y que hay rumores fuertes que este IFE vino para quedarse. Entonces se produce todo un sacudón en el imaginario colectivo que el Estado siempre le paga a los vagos. Entonces es como que se abre un abanico de discusiones acerca de, che, siempre los que trabajamos tenemos que ponerle el lomo a los que no trabajan. Entonces pensaba y me repreguntaba para que junto con la gente que nos escuche hagamos un poco de memoria. No podemos olvidarnos que la década del 90 ha sido una década triste, una etapa durísima en la economía del país, se produjeron los desguaces en las fábricas. Esta famosa privatización que hizo Menem y que le quedó Menem lo hizo, nos llevó al caos, al caos económico y al caos social. Ese caos ha tenido una consecuencia política. Hemos tenido 10 presidentes en nuestro país hasta que esa crisis fue de alguna manera controlándose. Llegó Dualde, después llegan los Kirchner y una serie de medidas económicas que apuntalaron la cuestión social. Apareció la Asignación Universal por Hijo y se comenzó a trabajar en una reparación social histórica importantísima. Yo creo que la más importante en la historia de la Argentina. Y yo digo esto porque 3 millones y medio de niños fueron salvados a través de la economía social. Y esto no me parece un dato menor. Y a través de eso, en el tejido social, fueron acomodándose una serie de situaciones de injusticia social real que apuntaban justamente a la niñez, a la adolescencia, a los jóvenes, porque los niños comenzaron a tener oportunidades distintas. La historia va a ser testigo de lo que estoy diciendo, porque han sido las medidas más justas que ha tomado un gobierno. Han desaparecido a las adopciones, las mamás no regalaron más a los hijos. Y no es que hoy las mamás tienen hijos para tener salario universal. Creo que tenemos que ser responsables y ser profundos para decir que hay políticas de salud pública que están faltando. Hay políticas de promoción de trabajo que están faltando. Hay políticas de control económico que están faltando. Porque si nosotros hoy no tuviésemos una niñez que tiene una cobertura mínima con un salario que cobran las mamás, hoy tendríamos niños desnutridos, hoy tendríamos niños huérfanos y hoy tendríamos una alta tasa de mortalidad infantil. Porque la falta de ingresos ha generado, primero que las mamás regalen a sus hijos, eso es histórico. Hoy fíjate que los registros de adopción, se hizo un registro único de adopción en todo el país que está colapsado porque hay muchísimas familias que quieren adoptar niños y no hay niños en adopción. Y eso significa que ha sido saldada una cuota de injusticia social. Otra de las herramientas importantísimas en esta reparación histórica que se hizo en el año 2008, hablaba de que esto en realidad era parte de esta reparación, pero este acto de justicia va a ser íntegro cuando cada padre o cada madre tenga un buen trabajo, tenga un buen salario y tenga una buena casa. Fíjate que solamente en estos 10 años, 20 años que van pasando ya, solamente se logró paliar la situación de la niñez, en parte. Ahora falta que los padres puedan conseguir trabajo, que los padres puedan conseguir estabilidad en el trabajo y que a partir de ahí puedan tener su casa. Y las políticas que se están generando en este sentido son parches, porque Milote es un parche, el IPB no logra consolidar un sistema que tenga continuidad en la construcción de viviendas y eso hace que se produzca un desfasaje en la cuestión social. Entonces la clase política, que es lo que tiene que trabajar y que es lo que tiene que pensar, es de qué manera esto que ha quedado como una deuda social pendiente de inclusión hacia los más vulnerables, es de qué manera va a trabajar para generar estas herramientas de oportunidades de trabajo. Yo creo que en este marco de continuidad de políticas públicas, la clase política tiene que generar este análisis coyuntural, histórico, social de la Argentina y ver cuál es el paso siguiente. Porque cuando nosotros decimos, he llegado yo al gobierno, de acá para atrás no cuenta, todo lo que se hizo de acá para atrás no existe, destruimos lo que se hizo en cultura, destruimos el deporte, destruimos las políticas sociales de un Estado, porque el Estado no es el que llegó, el Estado somos todos, tenemos una gran irresponsabilidad y una falta de moral en la política. Entonces las políticas públicas deben tener una continuidad responsable, es decir, las cuestiones que tengan que ir a la justicia, que vayan a la justicia, que se diriman en la justicia, pero la gente tiene que tener una continuidad, no puedo decir yo vengo con la verdad y a partir de acá comienza el mundo. Ahora se estaba haciendo un debate histórico acerca del Día de Metán, sobre cómo ya pasó muchachos, empecemos a pensar de qué manera le damos continuidad a la historia de San José de Metán. La gran pregunta que surge de todo esto, Mercedes, es si tenemos realmente, si nuestra clase política, y volviendo un poco al inicio de esto, si nuestra clase política está preparada, ¿están preparados realmente? A mí me genera mucha duda y mucha curiosidad. ¿Quiénes van a ser los próximos candidatos a todo esto en este momento de pandemia? Porque, claro, mientras no había pandemia, un poco estas políticas de parche que ya vivimos, venimos sufriendo hace mucho tiempo, no son nuevas, cada vez los parches son más chiquitos, ¿no? Antes el parche era por ahí un poco más grande. Ahora se quedó una oscurita. Claro, es impresionante. Quedó oscurita, sí. Nos estamos reduciendo a lo que significa hacer política a, como decía ayer en una entrevista un invitado que tuvimos, que es Federico Delgado, los diputados van a provincia a buscar una bolsa, un bolsón de mercadería para entregarle a la gente. Entonces estamos reduciendo muchísimo. Y la pregunta surge en esto, ¿están preparados, la clase política hoy por hoy, está preparada para realmente poder construir desde la política, poder construir una región, poder construir una ciudad, poder buscar el desarrollo para esa ciudad? ¿Se preparan? Esa es una pregunta que yo me hago, ¿no? Pues es que la vez pasada veía en la fototeca de Metam una foto en la que estaba Hernán Cornejo con el intendente José Ati y estaba Roberto Romero. Y yo decía, después de Roberto Romero hemos tenido gobernadores sonrisa amplia, tierna la mirada, porque Hernán Cornejo fue creo que uno de los gobernadores que más desastres hizo en la provincia. Y después hemos tenido solamente modelos de gobernador, cantantes de gobernador. Y la cuestión ideológica, la verdad, que ha dejado mucho que desear, ¿no? Y cuando yo hablo de la cuestión ideológica en la formación de los partidos políticos, es muy importante. Porque en base a... Yo cuando escucho hablar a un radical, yo los admiro realmente. Yo admiro al militante radical, ¿no? Porque realmente milita sus ideas y tiene un perfil político definido. No está con que, bueno, con que yo soy frente, que soy alianza, a pesar de que ellos históricamente son promotores de alianzas, ¿no? Pero sus raíces, sus raíces, están consolidadas. Y van marcando en su accionar, equivocado o no, con sus aciertos, con sus desaciertos, una impronta en la gente que empieza militar. Y hoy lo vemos en el Consejo Deliberante, ¿no? El peronismo siempre tiene sus bemoles, tiene algunas cuestiones que son en la tibieza, y los que tienen esta mirada más firme son excluidos. Esa es como una característica de, así, a grandes rasgos, es muy, muy, este, al pasar de lo que ha quedado de esta cuestión ideológica. Es decir, el fundamentalismo y la cuestión radical en estas, este, en estos partidos políticos. Entonces, eso hace que no podamos avanzar en la cuestión de formación de líderes que van a ser las personas que nos van a dirigir los destinos. O fíjate que la última elección ha sido una crisis en los partidos políticos, tremenda, en todo el país. Y que ahora, con la pandemia, esta crisis... Claro, se ve reflejada. Claro, se ve reflejada. ¿Por qué? Porque cuando no hay recetas elaboradas y tenemos que crear las propias, empezamos a derrapar y no sabemos de qué manera vamos a salir adelante. Porque no está esta mirada... Bueno, fíjate, Alberto Fernández, él tiene una mirada política definida. Está claramente definido hacia dónde va. Es un hombre maduro, es un hombre no maduro de Venezuela, ¿no? Es un hombre maduro que ha transitado la política, que ha militado, que se ha formado, que se ha preparado. Entonces, creo que durante todos estos años, en la Argentina en general, no hubo líderes que se preparen para reemplazar a los otros. Por eso hemos tenido tantas intendencias repetidas. Vos fíjate, hay un país, hay una ciudad en Formosa que desde que se instaló la democracia está el mismo, ¿no? Está, sí. Y Fran. Y Fran. Entonces, esto es una señal de debilidad en la democracia que tenemos. Entonces, yo creo que la deuda que tenemos los argentinos es que los partidos políticos comiencen a consolidarse, a formar nuevos líderes. Y cuando empiezan a surgir nuevos líderes, hay que apoyar a esos líderes. No hay que combatirlos, porque son muchos los frentes en los que una ciudad, una provincia y un país se debate. La nación no solamente es nueve lugares en el Consejo Deliberante, tres en la Cámara de Diputados, uno en el Senador. Hay una infinidad de cosas para hacer. Y después vemos, ¿no? Que los tantos... Fíjate que el gobernador Sáenz ha repetido funcionarios por acuerdos políticos y también por falta de gente que... Por falta de personas que quieran asumir. Porque hay mucha gente que le dicen, che, vos querés el administrador... No, mira, yo en la política no me quiero meter. Y hay gente que es muy rica en su formación, muy rica en su capacidad, muy comprometida. En Metán tenemos... Hay muchísimas mujeres que han pasado por el Consejo Deliberante y no quisieron volver más. No quisieron volver más a la arena política. Y eso nos tiene que hacer pensar que algo está pasando, que hay una crueldad en la política que debe dejar de existir. Por ejemplo, yo recuerdo a Norma Aguilar. Ha sido un excelente concejal. Una persona riquísima en su formación, una investigadora. Ahora, creo que debe ser uno de los orgullos más importantes en materia de historiadoras mujeres que tenemos en nuestra ciudad y que no se ha querido dedicar nunca más a la política. Y así un montón de casos. Te digo porque es un caso que a mí me llamó muchísimo la atención. No vamos a invitar a Norma a ver si quiere venir. No quiere hablar de política. Es decir, no puede invitarla. Pero es una persona que ya el solo hecho de decir política no le ha gustado. Le ha quedado una experiencia nefasta en la política. Entonces, yo creo que en estos términos tenemos que empezar a sincerarnos y tenemos que empezar a valorar al otro desde una mirada proactiva. Y que las diferencias, cuando planteamos diferencias, son diferencias. No son enemistades. No porque piense distinto y porque yo me expreso y me expresaré y me moriré de pie expresando mis diferencias. tendré que tener todo metano en mi estado. Tendré que estar en la justicia a las 365 días del año porque no pienso igual que otras personas. Entonces, creo que tiene que ser, como decía ese programa, viva la diferencia porque en la diferencia vamos a encontrar aquellos puntos que nos van a ser fuertes porque van a venir de un profundo debate de diferencias, justamente. Tal cual. Bueno, en este sentido yo creo que es fundamental profundizar, ¿no? Es fundamental, ¿por qué? Porque ahí está la riqueza en todo esto, ahí está el punto estratégico para poder, inclusive, buscar un futuro, un desarrollo claro y sustentable que sea a largo plazo, fundamentalmente, y no tan corto y tan chiquito como se viene dando en los últimos tiempos, ¿no? Insisto con esto, yo creo que yo creo que por ahí la incapacidad y esto es parte de una incapacidad, de una falta de formación, claramente, como lo marcaba como lo marcabas vos, Mercedes, una falta de capacitación, una falta de seguridad en el hecho en el hecho de la construcción de para dónde vamos, la construcción intelectual de cada uno de los que conforman el arco político, ¿no? Esa necesidad vos lo marcabas claramente con Alberto Fernández, una persona madura, una persona consolidada con sus ideas claras del para dónde vamos que no tiene ningún problema en sentarse a hablar a los líderes mundiales del primer mundo expresando sus ideas y con sus convicciones bien puestas como sentarse a hablar también con la oposición y marcarle y decirle muchachos necesitamos esto, esto es mi idea, yo quiero hacer esto, ustedes se quieren sumar o no. Esa visión, esa forma de gobernar me parece que es una de las más acertadas, ¿no? Y de hecho está muy bien visto el presidente Alberto Fernández a nivel mundial, ¿no? En este sentido. Fíjate que hace poquito estaba viendo una parte de una entrevista que le hizo Alfredo Leuco al presidente de Uruguay y me parecía de una madurez tremenda porque ellos tomaron políticas públicas distintas a nuestro país frente a la pandemia, ellos apelaron a una construcción colectiva de solidaridad bien entendida, no la solidaridad que yo pongo a ver seamos solidarios porque suena bonito o porque me va a hacer ver como un político que tengo empatía con la gente. En realidad ahí no se planteó una cuarentena obligatoria, se planteó una cuarentena social desde la conciencia, por supuesto que la pandemia es pandemia y atraviesa estas cuestiones pero fíjate que culturalmente hemos sido distintos, somos diferentes y cuando planteaba la editorial de la fecha repasaba lo que pasaba en la década del 90 con toda esta flexibilización del trabajo, con todas las leyes, esos paquetes armados que llevaron los empresarios para que el país pueda despegar y desprenderse de esa cuestión de gobiernos paternalistas y todo eso ha fracasado porque tenemos una cultura de la irresponsabilidad donde prima la cuestión que tiene que ver con otras cuestiones que son la falta de moral, ¿no? Entonces, si existe, si existió la flexibilización, existió la explotación y si existen y si existe en nuestro país la posibilidad de que nosotros tengamos una cuarentena en libertad, van a existir una serie de situaciones que son anormales en la cuestión de lo cotidiano, entonces creo que es importante que empecemos a repensar nuestra propia cultura de civismo responsable. Entonces, si nosotros decimos que dentro de esta cuarentena tenemos que quedarnos en casa, que tenemos que tener las cuestiones de higiene extremadas en nuestros, que nuestros adultos no tienen que salir a la calle, que tenemos que hacer las compras en función de los días, no tiene que estar la policía controlando esta cuestión que nosotros estamos incumpliendo como sociedad. Tal cual. Y el policía no tiene que tomarse otras atribuciones porque ojo, hay un decreto que tiene carácter de ley que le dan atribuciones a la policía que no le corresponde. Entonces, estamos delegando siempre en el otro porque el culpable siempre tiene que ser el otro. Y tenemos que dejar esta cultura de culpabilidad por una cultura de responsabilidad. Acá somos responsables de nuestras propias vidas, de nuestras propias historias. Entonces, los políticos, a las personas que nos gusta la política, tenemos que ser responsables de nuestra propia historia en la política y no decir, bueno, el gobierno anterior, la gestión anterior, los otros dejaron y hacernos cargo del espacio al que hemos buscado y al que hemos sido elegidos. Entonces, los que fueron elegidos ocuparse responsablemente de este gran desafío que es gobernar el país, del gran desafío que es gobernar la provincia y del gran desafío que es gobernar cada municipio de la Argentina. Entonces, creo que, volviendo al tema que nos ocupaba en la editorial, estas asignaciones universales por hijo, el ingreso por emergencia, no es que han venido para quedarse, deben quedarse, porque si no vamos a tener una sociedad que está colapsada económicamente. Ahora, el desafío es ver de qué manera la clase política va a comenzar a implementar políticas para que los papás y las mamás tengamos trabajo, para que los papás y las mamás tengamos un techo digno, para que nuestros hijos tengan oportunidades reales de desarrollarse como personas plenas. Tal cual. Creo que por ahí pasa todo esto, ¿no? Nosotros planteábamos hace unos días desde esta mesa el hecho de qué va a pasar, cuál es la proyección y proyectarnos hacia el futuro, pensar en una ciudad sustentable, utilizar todas las herramientas que por ahora no se han utilizado y que nadie, nadie, por ahora no hay un proyecto puesto sobre la mesa en este sentido. A la provincia están llegando 2.100 millones de pesos en los próximos días para, bueno, para cubrir algunas, algunas, algunas cuestiones de la imposibilidad de recaudar a la provincia, hay muchas provincias que están recibiendo alguna ayuda del Estado, ¿no? Que esto, no sé en qué se va a transformar, porque yo, a ver, ¿qué es lo que veo en nuestra ciudad particularmente? Que no hay un lineamiento, o sea, si vos me decís, estamos proyectándonos a turismo, como lo vemos en la, en la, en la, en la, en la, en la frontera, estamos hablando de que vamos a proyectarnos en turismo, estamos hablando de que vamos a proyectarnos en un parque industrial, como lo dijo claramente el intendente Gustavo Solís ayer en una entrevista en un medio de acá de la ciudad también, nosotros, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos culturalmente? ¿A dónde vamos económicamente? Los pilares fundamentales, ¿no? en materia de salud sabemos que estamos devastados como lo está toda la provincia, no vamos a, a culpabilizar a, a, puntualmente acá, pero sí podemos proyectarnos dónde queremos que esté la salud, dónde queremos que esté la educación, dónde queremos que esté la cultura, dónde queremos que esté la economía, eh, y, sinceramente, no vemos un, un punto donde, donde nos estemos, o donde los actores estén, uniendo, o buscando ese punto de encuentro para proyectarnos, ¿no? A mí se me ocurría pensar que este es un mejor consejo deliberante porque ha generado debate, ¿no? Pero que me parece que estaría bueno que esto que vos estás planteando es decir, bueno, en materia de salud hacia dónde vamos, en materia de educación hacia dónde vamos, que se produzca ese debate en el seno del consejo, quizás a puerta cerrada porque termina siendo un espectáculo la verdad que poco agradable para el vecino ver que, que en realidad el debate se transforma en una discusión estéril, este, y que es, que podrían empezar a hacer un aporte interesante, creo que están dadas las condiciones porque hay una diversidad de pensamiento, este, pero bueno, con proyectos aislados, creo que no, no, no nos van a, no nos van a ayudar a contribuir, por ejemplo, este proyecto que me pareció realmente muy poco acertado el del trueque porque es como que retrocedemos en la economía y no estamos generando realmente una situación de verdadera solidaridad, entonces creo que, este, hay que empezar a crear, a crear nuevas, este, ideas y en estos debates que se están generando quizás en algunos lugares del mundo pero que no se están generando acá, entonces creo que es la oportunidad para que, aprovechando esta fuerza nueva que tiene el Consejo Deliberante este, con estas ideas políticamente marcadas que está bueno que sea así y que pudieran hacer sugerencias y proyectos de ordenanza en donde se puedan instalar estos temas como debate importante, ¿no? Porque seguramente la solución no está en una sesión, en dos, este, sino que está en empezar a germinar nuevas ideas y empezar a convocar actores que están directamente relacionados con la temática, a quien convocamos en cultura, a quien convocamos en deporte, a quien convocamos en la cuestión agropecuaria que es importantísima, fíjate, nosotros tenemos una escuela agrotécnica como es Lemeta, una escuela de metan viejo, este, que podrían ser los pilares fundamentales, hacer una, una gran encuesta social real, ¿no? no una encuesta dirigida acerca de lo que la gente quiere, y yo una vez hablaba con María Laura Frías que presentó un proyecto de producción de naranja y yo le decía a ella, este, pero vos le consultaste a alguien esto, entonces ella me dijo, este, pero el sentido común te dice que la gente quiere trabajar, pero no consultamos, a veces hablamos de las huertas comunitarias y a mí me pasó cuando yo tenía el proyecto de trabajar con los chicos en recuperación que yo quería tener la huerta, los chicos no querían, entonces cuando yo empecé a preguntar y empecé a escuchar qué quería el otro, mi visión cambió, entonces el mundo no pasa por lo que yo pienso, sino pasa por lo que como ciudadanos pensamos y sentimos, entonces creo que es importante escuchar al otro y el otro a veces en su locura tiene un gran acierto que nos va a permitir encender un faro quizás impensado, por eso yo siempre digo a mí me encanta escuchar a la gente joven, me encanta escuchar a los niños porque tienen esa visión tan distinta de la realidad que no está contaminada que me parece importante volver a eso. Es así, es así. Bueno, te llegan algunos saludos de Leonel, Leonel Sarli te manda saludos ahí por la red social futuro excelente periodista. Sí, ¿no? Sí, la verdad que lo conocí, lo conocí cuando estaba trabajando ahí en una radio también de, bueno, de la radio de Gladys, estuvo trabajando ahí, lo conocí, excelente, excelente persona, excelente futuro. Y fíjate que él es un joven que se ha destacado y que podría ser un futuro intendente, un futuro legislador, tal cual, porque realmente ha dado muestras de sus competencias como persona para poder estar en un lugar, ¿no? en un lugar político, con ideas claras, defendiendo ideas, este, mucha gente puede no compartir sus ideas en lo personal, a mí me gusta como él piensa, pero bueno, habrá gente que no piensa como él, pero ha tenido en su juventud la capacidad para defender sus ideas y eso es muy valorable. Entonces, yo creo que, así como Leo, hay muchísimos jóvenes que están tapaditos, que no se animan, él tiene una impronta, yo lo conozco de niño, no voy a contar historias de niños, quédate tranquilo, porque siempre me dicen no conté cuando era chico, este, y siempre se ha destacado, entonces creo que uno tiene que tener, este, como adulto responsable, esa mirada en esos jóvenes y empezar a potenciarlos, yo creo que él tiene que seguir estudiando, creo que está estudiando abogacía, tiene que estudiar abogacía, tiene que estudiar periodismo, tiene que formarse en políticas públicas y estar en metán para hacer una devolución, con esa fuerza de joven que tiene, ¿no? Ya te estoy haciendo la campaña, Leo. Igual, Leo, vos sabés, contá conmigo, si querés también, acá tenés un espacio, no, en serio, es una persona que, a ver, uno siempre, y son, son chocantes, por ahí las comparaciones, ¿no? pero, claro, uno ve lo que piensa Leonel a su edad y uno se compara lo que uno pensaba y yo pensaba en cualquier otra cosa menos en la cuestión política, era prácticamente en mi momento, en su momento cuando a los veinte, tres, veintidós, veintidós, veintitrés años, era mala palabra la política. Claro. Para mí, ¿no? Claro, porque cada uno viene con un bagaje distinto. Claro, exactamente. Entonces, es, después cuando uno va conociendo, uno tiene la posibilidad de ir, se da cuenta que realmente la política es la única herramienta para transformar la realidad, las diferentes realidades en las cuales uno vive el día a día y verlo a Leonel con tan corta edad estar tan, tan metido en las cuestiones políticas es alentador. Fíjate que es importante que en los colegios secundarios tengan fuerza los centros de estudiantes porque es un germinador de líderes. Totalmente. Los centros vecinales son germinadores de líderes, las asociaciones intermedias son germinadores de líderes, entonces es importante que el tercer sector sea fortalecido en sus diferentes ámbitos para que podamos de alguna manera renovar líderes y bueno, teniendo este margen de que no a todas las personas tenemos la posibilidad de tener algunos accesos, entonces ocuparnos en el otro ámbito, ¿no? Es así, es así Mercedes. Bueno, excelente charla Mercedes, la verdad que siempre es un placer, un placer cada viernes, es como que terminamos así, las semanas tranquilos, relajados, así que siempre es un placer poder tener estas charlas profundas y esta mesa de debate que al fin y al cabo viene para eso, ¿no? y con todos los invitados que vienen siempre les cuento que esto es esto es el servicio, esto es llevarle a la gente lo que pasa realmente en San José, me están con muchos actores que por ahí no están en los medios, ¿no? No, pero bueno, es importante, no todo pasa por las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son una herramienta de comunicación, quizás hay mucha gente que las consume, pero hay mucha gente que no, entonces es importante que los tradicionales medios tengan esa posibilidad, hay un militante importante en materia de comunicaciones sociales que es un dirigente de la Asociación Tucumana de Prensa, Oscar Gigena, que dice que la información es un derecho público humano, ¿no? Y a mí me gustó mucho ese concepto de información que lo aprendí de él, un gran militante de la verdad, de la justicia, de los medios de comunicación, de la diversidad de opinión, de la diversidad de ideas, entonces me gustaría irme con esa reflexión, ¿no? Para nuestra clase social, para nuestra clase social política, que no está malo que pensemos distinto y que todas las personas tenemos el derecho a ser informados. Y a opinar también. Fundamentalmente. Bueno, bueno, Mercedes, nosotros vamos a continuar, a continuar con la gracia de la capital. ¿hay algún tema preparado para el próximo viernes? Vamos a ir viendo qué es lo que pasa durante las semanas. Creo que el desafío va a tener que ser muy dinámico, verdaderamente dinámico, ver qué es lo que pasa, ¿no? Con la evolución, esto, creo que estos eran los meses más, los picos que le llaman epidemiológicamente con el tema de la pandemia y creo que después va a empezar a ceder. No quiere decir que ya volvemos a clase, que ya volvemos a la vida normal. Las medidas estas de cuarentena administrada que ha tomado el gobernador de la provincia, bueno, es una decisión política que está basada en las recomendaciones que él ha tenido a través de su equipo técnico, así que bueno, veremos qué recomendación va a dar a partir del 31 de julio, que creo que es cuando termina la cuarentena esta controlada, para ver de qué manera avanzamos y recomendarle a la gente que se quede en su casa, que use el tapabocas. Hay gente que todavía veo que no usa tapabocas, me dan ganas de... Sí, sí, sí. Se me olvida de que soy una persona que promueve la paz y la palabra y decirle... Un correctivo. Un correctivo. No soy amigo de eso, pero por ahí la verdad que te saca la... No podés comprender que he visto, por ejemplo, personas especiales con su tapabocas, con todos los cuidados, y hay personas con su sano juicio que no entienden que el tapabocas... Este invierno no me resfrié. Este invierno no tuve problemas respiratorios y es por el tapabocas. Mirá lo que venimos a descubrir. Todos los inviernos siempre tenía alguna cuestión vinculada con algún problema de estos, ¿no? Sí, mucha menos gente ingripada. He visto muchísima menos gente ingripada. Sí. Es más, te diría de los que me rodean, nadie. Nunca... No vi que se hayan ingripado, cosa que era bastante frecuente anteriormente, ¿no? Mercedes, en tu percepción y en tus miradas de una persona con mucha experiencia en ese sentido, una visión política, el domingo estuvo ahí Gustavo Sáenz anunciando esta situación donde, bueno, han pasado muchas cosas, pero bueno, lo que quiero preguntarte es, ¿cómo lo viste? ¿Lo viste? ¿Pudiste ver ese anuncio? Mira, yo lo he visto muy preocupado. La verdad que lo he visto avejentado también, ¿no? He visto esa cara de, viste, cuando va pasando, va pasando y vos decís ¿hacia dónde vamos? Lo he visto muy preocupado al gobernador. Lo he visto con una cara de incertidumbre. Siempre él está así como, bueno, como artista que es. Lo he visto siempre con una actitud, ya va a pasar. Esta vez le vi otro rostro. La verdad que le vi otro rostro. Siempre se lo vio en su en su grado de liderazgo, si se quiere, ¿no? Y ahora vimos así como medio yo también noté eso y me preocupó eso más que lo que estaba anunciando. Sí, porque fue como que lo anunciaba sin sentirlo. Exactamente. Lo anunciaba sin sentirlo. Pero bueno, creo que las coyunturas estas son tremendas. No me imagino la presión que debe tener porque todo el mundo lo debe hablar, todo el mundo debe querer una respuesta ya porque, bueno, somos una sociedad adicta, ¿no? Buscamos respuestas ya. ¿Viste la propaganda que dice llame ya? Llame ya. Ese es el síntoma social de la sociedad que somos. Queremos todas las respuestas en forma inmediata. Y esto nos está obligando a tener una mirada más reflexiva de todo, ¿no? Así que, bueno, el presidente fue claro cuando empezó este problema y dijo, muchachos, los que ganaron siempre, este es el momento de que ganen menos. Ahora, el problema es que cuando empezamos a ganar menos, los que menos tienen son los que más sufren. Exactamente. Entonces, este paliativo económico que da el gobierno y, bueno, el tiempo va pasando y es como que se va estirando y 100 pesos no te duran lo que te duraban antes de la cuarentena, no te duran lo que te duraban en noviembre del 2019, entonces, cada vez es más elástico lo que tenemos que estirar en materia de ingresos como vos señalabas, no está habiendo recaudación, los gobiernos se están haciendo verdaderamente de goma, como se dice, estirando todo lo que más pueden, entonces, realmente es una situación tremenda la que estamos viviendo y tenemos que ser todos colaborativos para que esto pueda resolverse de manera más rápida, porque imagínate, si salimos todos, si todos incumplimos y se propaga más la pandemia, vamos a tener resultados económicos en salud, económicos en producción y va a ser un desastre realmente, vamos a tener una sociedad totalmente desbastada y no es que lo van a vivir allá los salteños y a nosotros los metanenses porque estamos acá con, no, nos va a tocar a todos por igual y realmente va a ser una situación tremenda, la medida esta que ellos han tomado de que, por ejemplo, no haya velorios, nos está diciendo cuidado, nos está diciendo cuidado, no saquen a los chicos, cuiden a su familia, cuiden a los ancianos, cuidémonos nosotros mismos, entonces creo que tenemos como medios de comunicación, como periodistas que somos, fortalecer estas decisiones que toma el gobierno y no es que ah, es la paz, tengo muchas diferencias con Gustavo Sáenz, muchísimas con el intendente, creo que con el que más tengo afinidad en términos políticos es con el presidente en estos momentos, pero en estos momentos hay que apoyarlos, si el intendente doctoriza y dice estas son las medidas, estos son los protocolos, hay que cumplirlos, nos guste su cara, nos guste su seño político, nos guste su forma de ser o no nos guste, tenemos que allanarnos como ciudadanos responsables y acompañarlo al intendente, acompañar las decisiones que se toman desde la salud pública en forma responsable, después nos pedraremos en términos políticos, acompañaremos, generaremos nuevas oportunidades en términos políticos, eso vendrá después, porque esa es la vida democrática que hemos elegido los argentinos. Ahora, acompañemos estas decisiones, seamos responsables, no generemos falsas noticias, de una noticia no generemos el escándalo en la noticia, tratemos de mantener la calma y de preservar todas las situaciones y las personas que en estos momentos no la están pasando bien. es así. Bueno, bueno, Mercedes, llegamos al final, al final del programa, la verdad que siempre es un placer, así que... Bueno, muchísimas gracias, deseales a todos que pasen un feliz fin de semana en sus casas. En sus casas, tenemos un día, vamos a tener un clima agradable, agradable, más que agradable, casi de verano, se esperan 29 grados para mañana, así que vamos a tener un hermoso día el día de mañana, así que atentos para quedarse en casa, no sé, aquellos que hacen deporte, por ahí quizás se pueda, cumpliendo todos los protocolos, disfrutar un poco de lo natural que tenemos acá para hacer deporte que es soñado, ¿no? Mucha gente está yendo a la media luna, mucha gente va a hacerlo. Y a otros destinos, el día lunes creo que es el día del amigo, el 20, 20, hoy es 17, el día lunes 20 es el día del amigo, hacer todas las recomendaciones, lo más importante es que podamos cuidarnos, que podamos seguir disfrutando de la vida, este día del amigo va a ser un día muy especial, entonces no hagamos esas grandes juntadas, no hagamos esos grandes momentos para cometer infracciones, entonces seamos responsables, el día del amigo son todos los días, los días de la madre son todos los días, los días del niño son todos los días, así que honremos a la vida en el día a día, no veamos este día 20 como una oportunidad para transgredir todo este enorme sacrificio que venimos haciendo los metaneses, los salteños, los argentinos. Exactamente, y lamentablemente por ahí lo que menos nos cuesta es eso, transgredir las normas, es como que tenemos ahí un chip que no nos permite entender todavía la gravedad de la situación en la que estamos atravesando, ¿no? Así que bueno, nada, pasen un buen fin de semana, tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho, traten de comer saludable, traten de hacer lo mejor para su cuerpo, para que su cuerpo tenga la suficiente resistencia y la suficiente fortaleza para evitar que cualquier virus, no solamente el COVID-19, sino cualquier virus pueda ingresar, así que atentos a esto, cuídense mucho y tengan un excelente fin de semana, Mer. Así es, un buen fin de semana para todos, feliz Día del Amigo para vos, vamos a estar en contacto por teléfono, pero bueno, a cuidarse, a cuidarse muchísimo, buen fin de semana.